Hola mis amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de que tu mi amigo mío me estés viendo de tu monitor o claro dispositivos móviles, con un nuevo video, con nuevas noticias y nueva información, todo lo que tienes que saber sobre el mundo del ciclismo lo encuentras aquí en Orea Ciclismo Mixteco, así que mis amigos comenzamos con el video. El ciclista maurciano Rubén Fernández del Movistar, que este martes sufrió una caída mientras entrenaba a causa de una ráfaga de viento, padece fractura de mandíbula, así como la pérdida de varios dientes, según lo ha informado su equipo Movistar. El joven de 25 años que rodaba en solitario por la carretera Murcianas, cuando una fuerte ráfaga de viento lo arrastró hacia la cuneta, golpeándole fuertemente la cara contra el suelo. El corredor de Movistar fue atendido en primeras instancias en el Hospital General Universitario Morales Mensenguer de Murcia, donde se confirmó la fractura del corredor de la mandíbula, así como la pérdida de varios dientes. Así que, mis señores amigos, esperemos y Rubén Fernández se recupere de la mejor manera para verlo en las siguientes pruebas y que se encuentre de la mejor manera para el ciclista. El ciclista Fabio Aru incluye el Giro de Italia y la Vuelta a España en su calendario 2017. El italiano de Astana, ganador de la Vuelta a España 2015, ha incluido el Giro de Italia y la Vuelta a España en la temporada 17. Volverá a intentar la conquista para Giro de Italia, que este año saldrá de su isla natal de Cerdaña. El segundo objetivo del equipo y del gran ciclista italiano será la Vuelta a España, la única vuelta grande que figura para ser campeón del italiano Fabio Aru. Cofiris dona 25.848 euros recaudados en el proyecto Pedaleo Solidario. Cofiris, entidad financiera especializada en la concepción de créditos al consumo y proyectos financieros, ha donado a las aldeas infantiles SOS y Fundaciones Reina Sofía la recaudación del Pedaleo Solidario, una iniciativa impulsada por la compañía dentro del marco de la Vuelta a España. El Pedalón Solidario, que este año ha celebrado su sexta edición, invita a los ciudadanos de las localidades por las que pasa la Vuelta a España a pedalear en las bicicletas estáticas que se instalan para la ocasión, contabilizando los kilómetros recorridos y convirtiéndolos posteriormente en dinero. Cofiris dona esos kilómetros recaudados durante la Vuelta a España a las organizaciones, Aldeas Infantiles SOS y Fundaciones Reina Sofía. Este año, los ciudadanos que participaron en el Pedalón Solidario recorrieron 25,848 kilómetros, lo que se ha transformado en una donación de 12,924 euros a cada una de las organizaciones, que en peso mexicano viene siendo aproximadamente de 283,828 pesos. Gerardo Centeno publica el libro El Ciclista, una novela que maneja el ciclismo heroico. El abogado y corredor aficionado Gerardo Centeno García Rodríguez ha publicado su primera novela bajo el título de El Ciclista, una historia de banderas en la que profesa su amor a la bicicleta y que recorre las mejores páginas y los protagonistas que escribieron aquel ciclismo heroico del siglo XX. El libro El Ciclista es más que una novela sobre la historia del ciclismo, sino que usa este deporte para narrar en sus 344 páginas la vida de Gustav, un joven apasionado a la bici con nacionalidad alemán y origen español que es llamado a las filas del ejército nazi en 1940 y destinado al frente occidental de la Segunda Guerra Mundial. Así que mis amigos ya tenemos un libro muy recomendado. Finaliza la Vuelta a Tlaxcala 2016 y te daremos un breve resumen de lo que pasó con las cuatro etapas de esta edición. Y comenzamos con la primera etapa que fue contrarreloj con una distancia de 9 kilómetros. Esta etapa se realizó en el libramiento de Tlaxcala, salida y llegada sobre el puente de la carretera a Tetzoloc, utilizando un solo carril para completar los 9 kilómetros. Donde el triunfador fue Eduardo Cortés con una crono final de 3 horas 4 minutos 47 segundos para dejar en segundo puesto a Víctor Manuel García y en tercero arribó el costarriciense Daniel Villalobos. También con el mismo lapso que el ganador García originario de España pero radica en México desde hace más de 5 años así como Corto y Villalobos forman parte del mismo equipo Potosino Canets. En la segunda etapa de ruta con una distancia de 115 kilómetros donde inició en el Zócalo de la capital de Tlaxcala con dirección a Huamantla y regresó nuevamente a Tlaxcala. Donde el equipo Canets hizo el 1-2-3 en la segunda etapa de la Vuelta a Tlaxcala, siendo el primero en cruzar a la meta el tlaxcalteca Eduardo Cortés entregando el liderato a Román Villalobos quien ha estado en el top 3 de ambos segmentos de la carrera. Juan Pablo Magallanes partió como líder sin embargo solo pudo mantenerse en ese estatus unos cuantos kilómetros pues cuanto Cortés y su compañero Villalobos y Manuel García decidieron atacar se hicieron con el mando de la carrera dejando a Magallanes a varios kilómetros en la tercera etapa con una distancia de 105 kilómetros donde la ruta inició del Zócalo de la capital nuevamente fue de Tlaxcala rumbo a Tlaxcala y nuevamente regresaron a Tlaxcala. Donde el coalicense Héctor Hugo Rangel entró en la primera posición con un tiempo de 2 horas 28 minutos y 14 segundos. En segundo lo hizo el chileno Pablo Alarcón y el tercero Ulises Castillo. Ambos con el mismo crono del ganador. En la general el costarricense Daniel Villalobos también se coloca como el virtual ganador de la justa y de esta manera podrá conseguir su segundo título de esta semana. Tras obtener la vuelta a Guatemala. Villalobos contabiliza un total de 5 horas 44 minutos 25 segundos. En segundo se encuentra el mexicano español Víctor Manuel García con 5 horas 44 minutos 40 segundos. Y en tercero se coloca Eduardo Cortés a 33 segundos. Cuarta y última etapa con una distancia de 120 kilómetros donde se inicia en Tlaxcala y termina en Tlaxcala. La llegada y salida fue en el zócalo de la misma comunidad. Donde el ganador fue el regio Alberto Covarrubias al detener el reloj en 2 horas 35 minutos 36 segundos. El segundo entró el colombiano Manuel Cuestas y en tercero lo hizo Ulises Castillo. Ambos con el mismo tiempo que el ganador. En tanto la clasificación final el costarricense Daniel Villalobos se apodera de la competencia al acumular 8 horas 20 minutos y 1 segundos. En segundo quedó el español Víctor Manuel García con 8 horas 20 minutos y 16 segundos. Y el tercero lo hizo Eduardo Cortés con 8 horas 21 minutos y 18 segundos. Los 3 del equipo potosino Canes. Y de esta manera culmina la primera edición de la Vuelta Ciclista Tlaxcala. Que estuvo bajo la organización del espedalista internacional Julio Alberto Pérez Cuapio. Y de esta forma me despido señores con este video. Dejándoles estas hermosas imágenes del equipo DIN que también tuvo su participación en la Vuelta Tlaxcala. Y claro no podríamos dejar de mencionar al joven José Luis Operanes de Petlacingo Puebla. Que participó también en esta Vuelta quedando en la tabla general en la treinta y seaba lugar. Me parece que así se menciona y si no corrígenme. De esta Vuelta Tlaxcala. Así que mis amigos no les digo adiós sino hasta la próxima. Si te ha gustado este video danos tu pulgar arriba. Suscríbete a este canal y síguenos por Facebook. Para que estés enterado semana tras semana sobre las últimas noticias del mundo del ciclismo. No les digo adiós sino hasta la próxima señores. Porque como a ti y a mí nos gusta el ciclismo.